Estamos aquí en el municipio para reconocer a un deportista de nuestra localidad, como es Darío Balmaceda, que ha obtenido un título de sudamericano en lo que es la disciplina de boxeo. Y bueno, el ejecutivo, todo el ejecutivo municipal quería reconocer este logro hecho por Darío. Así que, bueno Darío, felicitaciones. Y hacia ir trabajando e incentivando a toda la juventud y a los niños para que sigan trabajando en el deporte. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias y bueno, agradecido por el regalo, muy bueno. La verdad que es un orgullo presentarle el cinturón sudamericano acá al pueblo, el provincial crucero que tengo, así que, y la plaqueta de reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, un merecido homenaje en un entrega de plaqueta aquí en la municipalidad. Sí, la verdad que me llena de orgullo por tantos años de sacrificio, como ya lo hablamos la otra vez en la otra nota, y bueno, presentar el cinturón ahora del campeonso sudamericano. Trajimos el provincial que también teníamos guardado, así que contento. ¿Qué viene ahora, Darío? Bueno, ya has sido homenajeado, te has llevado, tenés el cinturón propiamente, lo tenés vos. ¿Qué viene ahora? Y ahora esperamos una pelea ante el fin de año para mantener el ritmo, y el año que viene, si Dios quiere, vamos a salir a buscar el título argentino o el latino del Consejo. ¿Cuáles fueron las repercusiones, Darío, después de lo que fue haber obtenido este título? No, muy bueno, muy bueno. La gente del pueblo, toda contenta. Bueno, no era lo mismo verme sin el cinturón que con el cinturón. Así que, bueno, lo agarramos ayer, lo trajimos, y bueno, ahora sacar fotos con los sponsors, y bueno, presentarlo para que la gente lo vaya viendo de a poco. ¿De cualquier manera seguís trabajando, seguís entrenando? Sí, sí, estamos trabajando, estamos haciendo un turno, dos turnos por día, según, hasta que salga la propuesta de pelea, y bueno, después empezamos a entrenar bien. ¿Lo hacés aquí en Maquena o tenés pensado ir a Buenos Aires? Es más, en 10 días tengo que viajar a Buenos Aires, así que, para terminar un entrenamiento allá, que es una etapa, ¿viste? Así que, es un bloque que me toca de cardio, así que tengo que terminarlo allá. Y bueno, y después seguir entrenando acá. En lo que respecta a alguna defensa del título, ¿será el año que viene? Seguramente, tenemos, creo que 6 meses o un año para terminar de defenderlo. Así que, sí, los vamos a preparar para seguir siendo campeón. Es decir, vos estás dispuesto, falta que salga el retador. Falta que salga el retador, la organización tiene que autorizar la defensa, así que vamos a esperar, vamos a esperar que llegue el momento y luego vamos a estar listos para defenderlo. Gracias, Ario. No, gracias a ustedes y bueno, saludos a toda la gente y muchísimas gracias al municipio, al Barracín, que no le gusta dar la cara, pero bueno, por el lindo homenaje que me dieron y bueno, agradecido con todo.